buenas mi gente bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and english bueno mds cruz acaba saca otra canción así que vamos a reaccionar están tirando bastante últimamente they're coming out with a lot of song están saliendo con mucha música últimamente está bueno eso y yo que me la creo me siento de los mejores no sé si el brillo es natural o son los reflectores los más vergas de la bahía esta costa es nuestra los más raperos de este lado arman toda la orquesta los que traen por encima todas las apuestas no importa en donde estemos porque la fiesta es nuestra andamos conectados no por habladores supimos diferenciar nuestra ligas de las menores queremos salir los tres sin dejar a nadie en el bloque vamos sigilosos pero plasmando el nombre quieren salir los tres pero para no dejar a nadie del bloque o sea que todo el bloque se va con ellos si ellos suben there are three of them but like we we want to make it us three so that we can but it's not just to take us three is to take the whole block and i like that thing about like you know people talking smack and i believe it you know i think i'm the best i don't know if it's the reflection or or the light that's coming out of me no sabe si me gustó esa parte que no sabe si son los reflectores o la luz que brilla en él porque se siente que brilla que es brillante se la cree va de baganga está en tu cara hijo de puta sin tener el camino ya planeamos nuestra ruta ocupan de nosotros nosotros a ellos nunca solo escuchan nuestra voz y empiezan a mover la nuca tranqui con todos los del crew m de g s y danos suenan en tu pinche hood sabemos quienes son leña vale madres que dijiste tú envidia nuestra esencia ni se diga la actitud es que me crezca se sienten menos ustedes saben quién es el bueno no fumo pata puro veneno usted la huele pero de lejos cocina en mierda y ni los ubico sé que el escala que ando en lo mío se siga se enfocando mijo pa que yo siga haciendo su lío en boca de muchos que ni les hablo y el que me falla la verga lo hablo sé que el escala el billo que cargo y ni con sus luces opacan al vato sé que les gusta como le meto pero mi cuadro ya está completo va de bagance ganó el respeto el nombre en alto por el estreno saben de mi nombre homie y que donde nos paramos la fiesta se vuelve un hit oh sí me escuchan hasta los enemigos pues la calle tiene rato que ya anda hablando de mí even the enemies are listening to him because he's like the streets also it's now talking about him so tan pegado en la calle hasta los enemigos de ellos escuchan de ellos porque están en las calles están hablando de mí ni los enemigos pueden negar que siempre le caigo bien verga al beat sigo atendiendo la calle quiero plata para invertir por eso no me preocupa lo que te hablaron de mí nada de ellos me interesa yo sigo en la mía tengo apestando a veneno toda la bahía coronamos la misión cada que pisamos tarima yo se los advertí sabía tienen apestando a veneno toda la bahía que es lo que están haciendo que apesta a veneno a ver si es un zorrillo entiendo if it's a skunk he said he said i got the whole the whole uh bay smelling like poison i'm like what poison or maybe because it's fire lo mejor porque es fuego lo que él tiene están oliendo el el carbón el carbón el veneno del que viene después del fuego la vaina del fuego de lo que se está quemando será todo lo que venía larga vida para los que siguen conmigo sé que se han arrepentido varios de los que se han ido y como ya se los dijo un buen amigo si sentiste mi mala vibra tuve mis motivos aún hay dos tres que no les vas a escuchar mi nombre pero no hacen nada al respecto son habladores y yo que me la creo me siento de los mejores no sé si el brillo es natural o son los reflectores un o 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 un síganle echándole gáname el flow está buenísimo está buenísimo y es la luz natural es la luz natural el brillo es de la luz natural es natural ese brillo viene de adentro papá de adentro eso no se puede eso no se puede sacar de afuera eso no se puede reflejar y si usted llegó al final de esta reacción denle un like suscríbanse si no se ha suscrito vayan y denle en apoyo al MDS Crew no me digan que no está bueno come on don't tell me that this beat is not good and the flow is not good go ahead and give them support give me a like subscribe si son nuevos aquí le damos apoyo a los artistas que están empezando o que están alcanzando su momento en YouTube también chau 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 chau